Buenos días. Gracias, Daniel, por su presentación. En primer lugar, por supuesto, mis primeras palabras deben ser de gratitud, de agradecimiento al Museo Nacional del Prado y, en concreto, a su área de educación por esta invitación para estar esta mañana aquí y hablar de unas pinturas tan interesantes y tan entrañables como los retratos de Eugenia Martínez Vallejo, vestida y desnuda de Juan Carreño de Miranda. Del mismo modo, quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo del Prado su apoyo para la realización de este ciclo de conferencias y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia. Los retratos de Eugenia Martínez Vallejo, vestida y desnuda, realizados al óleo sobre lienzo hacia 1680 por Juan Carreño de Miranda, poseen unas dimensiones de 165 centímetros de alto por algo más de un metro de ancho. Tales obras fueron concebidas formando pendán y así, afortunadamente, las podemos contemplar en la sala número 15 de este museo. Hay que advertir, no obstante, que por cuestiones técnicas, el retrato de Eugenia Martínez desnuda se encuentra en estos momentos en el almacén. Lo digo por si alguno de ustedes, antes o después de esta conferencia, pasan por la sala, solo podrán ver ahora el retrato de Eugenia Martínez vestida. Bien, sin embargo, desde que Carreño las pintara, gracias al encargo del propio Carlos II hasta nuestros días, esta pareja de cuadros no siempre se ha conservado compartiendo el mismo espacio ni las mismas colecciones, habiendo estado separadas prácticamente durante un siglo. Son abundantes las referencias documentales que nos permiten ubicar este par de efigies en sus diferentes emplazamientos a lo largo de la historia. Una de las primeras alusiones a la localización de sendas representaciones de nuestra entrañable niña la hallamos en el inventario de Palacio de 1686, justo un año después de la muerte de Juan Carreño de Miranda. Concretamente, se habla de, cito, dos retratos de la monstrua, el uno vestido y el otro desnudo, originales de mano de Carreño. Fin de la cita. Por este mismo documento sabemos también que se hallaban albergados en la conocida como Bóveda de Tiziano y en el cuarto del Príncipe del Alcázar. Dichos cuadros habían sido trasladados a la muerte del pintor desde su propia casa a las referidas estancias de Palacio. El hecho de que las citadas obras se conservaran en el taller del pintor asturiano hasta el mismo día de su muerte hizo plantear la hipótesis, como así lo sugerió el profesor Álvarez Lopera, de que quizá dichos cuadros estuvieran inconclusos a la muerte de su autor o, como refiere el otrora director de la institución en la que nos encontramos, Alfonso Emílez Pérez Sánchez, aun concluidos, no hubiera urgencia por entregarlos a Palacio. ¿Acaso, añadimos nosotros, las numerosas deudas de la Corte para Concarreño pudieran justificar tal demora? Pero esto es tan solo una conjetura. En cualquier caso, sabemos que para 1700 los óleos objeto de nuestro estudio ya habían cambiado de emplazamiento, pues en el inventario realizado con motivo del fallecimiento de Carlos II en ese mismo año aparecen registrados en el Palacio de la Zarzuela. Más concretamente, se ubicaban en el retrete de la reina. Hay que advertir que en este momento la palabra retrete aludía a una sala de pequeñas dimensiones destinada al ocio y al recreo. En el aludido catálogo aparecen así compendiados otros dos retratos de la monstrua, de mano de Carreño, de dos varas de alto y más de vara de ancho. El uno está en cueros y el otro vestido, tasados a veinte doblones cada uno. Fin de la cita. Años más tarde, en el inventario efectuado a la muerte de Carlos III, en 1794, estos cuadros seguían localizados en el mismo lugar. Será en el siglo XIX, concretamente en 1827, cuando se truncaría durante un tiempo la historia compartida de Sendas Efigies. Fernando VII regalaría el retrato de Eugenia Martínez Vallejo, desnuda, a quien fuese su propio pintor de cámara y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a Juan Gálvez. Con este gesto, el monarca llamado El Deseado desobedecía claramente al último de los Austrias, en cuyo testamento, otorgado el 2 de octubre de 1700, podemos leer lo siguiente. Mando que todas las pinturas, tapicerías, espejos para mi sucesor y sucesores en esta corona, y desde luego y para siempre, los privo de que puedan dar ni enajenar en manera alguna los dichos alcázares y casas reales, ni ninguna de las cosas que quedaren en ellas, si no es en caso de que para la defensa de nuestra sagrada religión y de mis reinos necesiten valerse de los medios que las dichas cosas puedan producir para tan principales fines. Fin de la cita. Evidentemente, huelga decir que aquel presente de Fernando VII para con su pintor de cámara no respondía ni a la custodia de sus reinos, ni menos aún para la defensa de la sagrada religión. Así las cosas, lo cierto es que Juan Gálvez no debió tardar en vender pronto aquel preciado regalo real, yendo a parar a manos de un encomiado coleccionista de aquel tiempo, el infante don Sebastián Gabriel de Borbón, registrándose el retrato de esta niña desnuda en su propiedad como mínimo desde 1843. Y en manos de este destacado abanderado del carlismo permaneció hasta el año de su muerte, acaecida en 1875, cuando pasaría a engrosar la herencia de su primogénito, don Francisco María, primer duque de Marchena. Posteriormente, esta pintura de Eugenia Martínez como vaco fue adquirida por don José González de la Peña, varón de Forna y a la sazón pintor y reconocido retratista, persona sensible y generosa que lo donó al Museo del Prado en 1939. Desde entonces, siendo retratos de Eugenia Martínez Vallejo, volvieron a reencontrarse para nuestro asolaz y mayor gloria de nuestra principal pinacoteca. Más lineal, menos rocambolesca, fue la historia de las distintas ubicaciones de Eugenia Martínez Vallejo vestida, pues de las colecciones reales ya citadas, pasó directamente al entonces conocido como Museo Real de Pinturas, es decir, nuestro actual Museo del Prado, donde consta en el catálogo de 1845, efectuado por Pedro de Madrazo, catalogado con el 124 dentro del capítulo de la pintura española. En el catálogo de esta misma pinacoteca de 1893, Federico de Madrazo, director por entonces de este museo, registra esta efigie con el número 691 de la sección correspondiente a la escuela española, apareciendo referenciado así, retrato de una niña gigantesca, monstruosamente gorda, en pie, con vestido encarnado, floreado de plata y una manzana en cada mano, figura de cuerpo entero y tamaño natural, ubicado en el pasillo principal del mediodía. Fin de la cita. Dejando a un lado los ulteriores vaivenes que la historia había reservado para estas geniales creaciones y centrándonos ya en la estricta contemporaneidad de Sendas Obras, como se ha dicho, estos cuadros se datan hacia 1680. Se contextualizarían, por tanto, en la última etapa artística de su pintor, de Juan Carreño de Miranda. En ese periodo, denominado por Pérez Sánchez como de culminación, es decir, aquellos 16 últimos años de la vida de Carreño cuando tan vinculado estuvo en la corte. No en vano, este periodo de culminación se iniciaría con su nombramiento como pintor del rey en 1669 para finalizar lógicamente en el año de su muerte en 1685. Entre ambas fechas se sucedieron notables hitos tanto en su labor netamente pictórica así como en su carrera cual cortesano. Por lo que, a primer punto respecta, destaca el nombramiento como pintor de cámara en 1671, cuando la muerte de Herrera Barnuevo había dejado vacante la plaza que otra hora ocupara el propio Velázquez de quien Carreño sería digno heredero. Junto a ello, Carreño de Miranda como en su momento también Velázquez asumiría el cargo de ayuda de Furriera, es decir, el responsable entre otros quehaceres del cuidado del mobiliario y la decoración de las estancias de los reales sitios. No obstante, a diferencia de Velázquez quien tanto luchó por la consideración de su arte y de sí mismo como noble, en el caso del pintor que nos ocupa podríamos decir que esto era algo que le venía desde la cuna pues Carreño de Miranda era hijo de algo ostentando a lo largo de su vida según nos informa Palomino ciertos puestos parejos a su condición como fiel de la Villa de Madrid por el Estado Noble en 1685 o alcalde de los hijos de algo de la Villa de Avilés un año antes en 1657. A pesar de lo dicho Carreño de Miranda fue bastante discreto respecto a su condición tal vez ciertas dudas en torno a su legitimidad le llevaría a declinar cualquier ascenso o ingreso a las inajudas órdenes de caballería tan quisquillosas en sus investigaciones sobre los orígenes de sus potenciales miembros. En cualquier caso los últimos años de Carreño vinieron marcados por las actividades sáulicas siendo sin duda entre todos ellos la principal la de figiar a los monarcas y a otros miembros de la regia familia. Gracias a su maestría con el arte de la pintura en general y a su virtuosa capacidad para el retrato psicológico en particular a Carreño le debemos esa imagen de la corte del último de los austrias que ha trascendido a la historia. Esa corte superchera débil agónica e intrigante pero aún envuelta en los fastos y en la pompa de otros tiempos. Sin renunciar al estricto protocolo asburguico y a la tradición retratística de la corte española acuñada desde los modelos de Antonio Moro en el siglo XVI hasta llegar a la elegante vibración humana de Velázquez Carreño se eleva como el último gran abanderado de los pintores de cámara del barroco que aún haciendo suya toda esta tradición la superará a través de una pincelada vibrante que otorga frescura a sus efigiados junto a unas composiciones que paulatinamente gracias a cortinajes y a todo tipo de atrecho se irá barroquizando. El virtuosismo de Carreño de Miranda para el retrato psicológico nos pone ante la imagen de un rey débil que de algún modo encarnaba en sí mismo esa dinastía de amoribunda. Por otro lado su experiencia para llegar a este virtuoso punto medio entre protocolo y habilidad técnica entre fato aparatosidad y profundo estudio humano no fue ajena a su notable conocimiento de la pintura flamenca del siglo XVII así como a la pintura veneciana del siglo XVI. De hecho cuando el primer biógrafo de nuestro pintor y a la sazón discípulo suyo el ya mencionado Antonio Palomino hable de los retratos de Carreño llegará a afirmar que cito eran todos tan parecidos que eran una maravilla además de aquel soberano gusto que le dio el cielo en una tinta entre Tiziano y Van Dyck que igualándose a los dos era superior a cada uno. Fin de la cita. Pertenece Carreño junto a Francisco Ricci y Herrera el Mozo a ese grupo de creadores que representará significativamente el pleno barroco de la escuela madrileña caracterizada por un estilo donde abunda la iconografía de lo apoteósico manifestado a través de la teatralidad y de la sensualidad técnica. Una generación brillante inserta en la aludida admiración por la vaporosidad cromática de los venecianos y las composiciones flamencas en concreto las composiciones heredadas de Rubens y de Van Dyck. Este bonazo último del barroco pictórico madrileño sin embargo es a veces poco conocido pues como bien ha afirmado el profesor Benito Navarrete a los artistas mencionados a Carreño a Herrera Mozo y a Francisco Ricci apenas le sobrevivieron discípulos o continuadores a excepción prácticamente de Claudio Coello los pintores más abezados de la siguiente generación murieron incluso antes que sus propios maestros es el caso de Mateo Cerezo Juan Antonio Frías Escalantes o José Antolínez según bien ha estudiado Javier Portús el desconocimiento cuando no desdén por la obra de estos artistas en general y por Carreño en particular se debe asimismo a una línea historiográfica que perduró a lo largo de bastante tiempo iniciada en el clasicismo por Jovellanos y continuada por Ceán quienes veían en la pintura posterior a Velázquez una franca decadencia de la escuela española en el caso concreto de Carreño cabe afirmar que en ciertas ocasiones su buen hacer en especial por lo que a retrato se refiere ha estado un tanto eclipsado por la sombra alargada de Velázquez y ello no sólo en sentido metafórico pues cuando en la década de los 50 del siglo XVII el pintor asturiano era ya un todo reconocido creador y consolidado maestro de la pintura tuvo que esperar hasta 1658 para tener paso franco en palacio cabe recordar que en este año Carreño testificó a favor de Velázquez para que le fuera concedido el hábito de la orden de Santiago fue sólo entonces cuando el propio Velázquez quizá en pago a tales declaraciones le propuso realizar unas historias de índole mitológica en el salón grande de los espejos es como si el genial sevillano según afirma Pérez Sánchez y lo cito fuera muy celosa celoso perdón de su propia posición de primacía y temiese la posible competencia de ciertos jóvenes bien dotados que pudieran llegarle a hacer sombra fin de la cita evidentemente el acceso al Alcázar pondría Carreño en contacto con la importante colección pictórica allí custodiada extraordinariamente rica en pintura flamenca y veneciana escuela como hemos dicho tan influyentes en su trayectoria pero junto a ello que duda cabe en Palacio Carreño también pudo admirar otra colección la de aquellos llamados locos monstruos enanos y hombres de placer aquella abundante y dispar bufonería que pululaba por los gabinetes y cenáculos palatinos convirtiéndose prácticamente en sello distintivo de la corte de los austrias como tantos pintores que directa o indirectamente estuvieron al servicio de los Habsburgos como es el caso de Sofonís Banguisola Sánchez Coello el propio Velázquez Carreño de Miranda cuando en 1671 asumió el puesto de pintor de cámara debió efigiar a muchas de aquellas sabandijas palaciegas como también se denominaba por entonces a tales gentes de placer José Moreno Villa poeta y pintor veintisetista fue uno de los primeros eruditos interesados en historiar de manera sistemática la presencia y la biografía de aquellos singulares individuos en la corte de los austrias durante su periodo como director en el archivo del palacio real en la segunda república Moreno Villa a través de sus investigaciones pudo remontar la presencia de tales bufones en el ámbito áulico hispano desde el siglo VI llegando en el periodo de los austrias a lo que él denomina como etapa de decadencia de la bufonería un periodo este destacado por la familiaridad existente entre los bufones y la propia familia real sirva como ejemplo la abundante correspondencia existente entre la infante Isabel Clare Eugenia y su padre Felipe II durante el viaje de este rey a Portugal en tales epístolas el monarca mostraba con frecuencia su interés y cercanía por Magdalena Ruiz citada por Moreno Villa como enana y loca muy querida y muy apreciada por todos los miembros de la familia real pero especialmente por la infante Isabel Clare Eugenia y así de esta guisa nos la presenta en este retrato Alonso Sánchez Coello Carreño como pintor de cámara se convertirá en uno de los máximos exponentes de este género retratístico en su época pues sus pinceles recrearon con frecuencia a muchos de aquellos hombres de placer que se movían con absoluta libertad en la corte de Carlos II algunos de estos retratos como veremos se han conservado otros sólo los conocemos a través de la documentación es el caso de las referencias extraídas del mencionado inventario de palacio de 1686 donde se constata la existencia de dos cuadros de Carreño dedicados a ciertos bufones tales cuadros no se han conservado o al menos no han sido identificados cito un lienzo con el dibujo de Antonio el enano y al varado con un perro en mancha de dos varas y media en cuadro y también un retrato de Nicolás Gopsum de vara y media de alto de mano de Carreño tasado en seis doblones fin de la cita en cualquier caso la dedicación de nuestro pintor para oficiar a estos cómicos desarrollada en la última etapa de su vida pasaba necesariamente por retomar los modelos de Velázquez quien con tanta prolijidad se dio en los años 30 del siglo XVII a recrear las figuras de truanes bufones o locos recordemos entre otros a los célebres Sebastián de Morra Diego de Acedo el niño de Vallecas Pablo de Valladolid y un largo etc una de las principales lecciones de Velázquez respecto a este auténtico género retratístico lección que bien aprenderá Carreño de Miranda fue la de dotar a estos entrañables personajes de una extraordinaria dosis de humanidad Velázquez a través de la mirada de los bufones desarrolló la habilidad de mostrarnos el drama de su existencia su dignidad y su nobleza en definitiva el genial sevillano mediante el retrato psicológico nos pone ante la vida misma de aquellos que en el gran teatro del mundo debían interpretar el papel que la caprichosa naturaleza les había otorgado así pues en esta línea interpretativa inaugurada por Velázquez es donde se contextualizan las creaciones que Carreño de Miranda consagrará a los hombres de placer tal y como ha comparado Javier Portús notemos como la composición el cromatismo e incluso el fondo del bufón de Francisco de Bazán de Carreño de Miranda presenta claros paralelismos con Pablo de Valladolid de Velázquez por lo que al estudio psicológico se refiere destaca el contraste existente entre el retórico ademán del personaje su actuación en definitiva frente a una mirada taciturna en absoluto divertida o cómica en el enano Michol Carreño retomaba la tradición por la que los bufones eran retratados en compañía de animales siendo en muchos casos tal recurso la manera de constatar el tamaño de los eficiados mismo recurso por cierto empleado para este bufón con su perro un óleo de controvertida autoría pues aunque Pérez Sánchez no duda en atribuirlo a Carreño de Miranda sin embargo la catalogación que actualmente tiene esta casa podrán ver que aparece dentro de la escuela de Velázquez no hay por tanto unanimidad respecto a tal catalogación de lo que no hay duda es de la magnífica calidad del retrato ahora bien como he estudiado Fernando Bouza dentro de todas estas conocidas sabandijas palaciegas también existían distinciones estatus y funciones de esta guisa podemos destacar entre otros al bufón clásico a los locos a los truanes es decir aquellos cuerdos que se hacían pasar por locos y finalmente a los llamados monstruos clasificación esta última en la que se ubicaría Eugenia Martínez Vallejo no en vano esta niña fue conocida como la monstrua y así según hemos visto fueron catalogados los cuadros que hoy estudiamos hasta fechas recientes estos denominados monstruos en una sensibilidad bien diferente a la nuestra y por ello nos resulta tan chocante eran tomados como fenómenos de la naturaleza por entender en aquel momento que poseían unas cualidades físicas fuera de lo común a diferencia de otros hombres de placer generalmente estos personajes no formaban parte del personal palatino sino que eran individuos que se llevaban durante un tiempo a la corte para ser admirados y como dice Pérez Sánchez para recibir alguna dádiva que ayudase a sobrellevar su desventurada existencia como en el caso que nos ocupa estos individuos solían ser retratados por los mejores pintores del momento con el fin de testimoniar y documentar su apariencia todo lo expuesto se cumple en Eugenia Martínez pues según nos informa Moreno Villa el nombre de esta niña no consta en las cuentas de palacio esta chiquilla por tanto sería uno de aquellos seres que solo asistían a ciertas fiestas del Alcázar para ser exhibidas y claro está al obrador de Carreño donde sabemos fue retratada tras este periodo en la corte nuestros cordiales personajes volvían a una cotidianidad ciertamente dificultosa basada en muchos casos en la exposición pública ante la cruel mirada de una sociedad anhelante de una morbosa diferencia una sociedad que en el gusto por aquella heterodoxia de la naturaleza recreaba algo así como un anestésico que le permitía vivir en el conformismo de su propia mediocridad en el caso que analizamos las palabras monstruo y monstruoso permítame la calificación poseen unas connotaciones ciertamente hirientes y brutales por su aplicación a seres humanos a personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros ahora bien que se entendía en sentido estricto por monstruo y monstruoso en el periodo que estudiamos la mejor referencia a este respecto es la que podemos hallar en el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias publicado en 1611 en la entrada correspondiente a monstruo leemos lo siguiente cito monstruo es cualquier parto contra la regla y orden natural como nacer el hombre con dos cabezas cuatro brazos y cuatro piernas como aconteció en el condado de Urgel en un lugar dicho Cervera el año 1343 que nació un niño con dos cabezas y cuatro pies los padres y los demás que estaban presentes a su nacimiento pensando supersticiosamente pronosticar algún mal y que con su muerte se evitaría le enterraron vivo sus padres fueron castigados como parricidas y los demás con ellos he querido traer solo este ejemplo por ser auténtico y escribirle nuestros cronistas fin de la cita es curioso notar como la disquisición ofrecida por Covarrubias se aparta por completo de cualquier criterio de objetividad que debiera caracterizar una definición de esta índole para ponernos ante un ejemplo que de manera tan elocuente evidencia un gusto morboso por estos fenómenos censurando asimismo la superstición que llevaba pareja estos nacimientos por lo que a la curiosidad morbosa respecta Covarrubia no era una excepción antes al contrario es buena muestra de la expectación que aquellos considerados monstruos despertaban en todos los estamentos sociales de la España del siglo de oro tan es así que podemos hablar casi de un género literario llamado como bien afirma Alicia Sánchez Iglesias relación de sucesos sería este un género prácticamente contextualizado en los pliegos de Cordel cuyas temáticas se centraba en aquellos cito a Sánchez Iglesias maravillosos casos acontecidos en diversos lugares de Europa entendiendo por maravillosos los fenómenos extraordinarios que englobaban prodigios nacimientos o aparición de monstruos y milagros fin de la cita en dichos opúsculos se daba buena cuenta del nacimiento vida y características de gigantes siameses personas con varias piernas mujeres barbudas etc tales textos gozaron de un gran predicamento y difusión en los siglos XVI y especialmente en el siglo XVII sus títulos por otra parte resultaban tremendamente descriptivos a este respecto sirva como ejemplo algunos de estos casos estudiados por la referida Sánchez Iglesias por Cristina Castillo por Abel Iglesias cito un par de casos que creo que pueden ser significativos a este respecto verdadera y notable relación en la cual se contienen los más notables y espantosos sucesos que hasta hoy se han visto sucedidos en Turquía y todos amenazan la pérdida y ruina de aquel imperio el postrero suceso y de más admiración entre los turcos fue este presente año de 1624 en el mes de abril de un niño que nació en ostrato la nariz de una ventana y los pies y piernas retuertos al revés otro ejemplo que corresponde con la imagen que tenemos en pantalla relación del nacimiento del más portentoso gigante que se ha visto en el mundo ni los anales cuentan que nació en la ciudad de Jaén el día 13 de diciembre del año pasado de 1679 refiérese su crianza señales prodigiosas fuerzas sobrenaturales y otras y otras maravillas que verá el curioso lector la característica principal de estas relaciones era exaltar en todo momento la veracidad o supuesta veracidad del caso o del suceso relatado aludiendo tanto a fuentes como autoridades que pudieran tener cierto prestigio pero sobre todo a través del continuo empleo de hipérboles así como de adjetivos redundantes en muchos casos tales prodigios según atestigo o incluso en los títulos que hemos leído se asociaban a un mal presagio creencia tan dramáticamente expuesta por Covarrubias en la definición que acabamos de leer precisamente en una España supersticiosa como la de la última mitad del siglo XVII una España gobernada no en vano por un rey apelado el hechizado huelga insistir que todos estos casos con tales connotaciones resultaban tremendamente interesantes nuestra entrañable niña no fue una excepción y además de quedar perpetuada a través de los pinceles de Juan Carreño de Miranda a ella también se le dedicó una de aquellas relaciones firmada en este caso por Juan Cabezas dicha relación fue publicada el mismo año en que Eugenia Martínez se trajo a la corte es decir en 1680 la primera página de este pasquín iba ilustrada con una ruda silografía donde la pequeña aparecía desnuda sujetando un pajarillo el anónimo y burdo grabador se hacía eco pues del uso frecuente de retratar a estos personajes junto a animales por los motivos que ya se han expuesto el texto llevaba por título relación verdadera de un gran prodigio de la naturaleza y en la siguiente página dase cuenta de la admirable deformidad de una niña gigante que ha llegado a esta corte natural de la villa de Bárcenas en el arzobispado de Burgos refiere a su nacimiento padres y edad la grandeza y robustez de su cuerpo y como la trajeron sus padres a la presencia de nuestros católicos reyes y está en su real palacio con otras circunstancias que verá el curioso lector el éxito de tal publicación queda constatado en el hecho de que además de la edición madrileña se llevaron a cabo otras dos tiradas en Sevilla y en Valencia significativamente este texto también aporta cierta información de los retratos que estudiamos esta mañana y nos habla tanto de la popularidad de la que gozaron tales efigies como del reconocimiento del propio Carreño de Miranda Asimismo gracias a estas páginas conocemos que Eugenia Martínez Vallejo tal y como reza el título era natural de Bárcena una población de Cantabria y que fueron sus padres José Martínez Vallejo y Antonia de la Bodega Redonda quienes habían vivido desde su niñez no solo en la misma población sino hasta en la misma calle surgiendo a edad temprana el amor entre ellos amor que les llevaría al matrimonio siendo su primogénita precisamente nuestra protagonista al parecer si damos credibilidad a este relato al nacer Eugenia poseía una proporción natural fue al año cuando cito se admiró el prodigio con tal robustez de miembros y tan desmesurada grandeza que parecía tener la edad de 12 pues pesaba dos arrobas y más libras fue creciendo con los años su cuerpo hasta los seis que hoy tiene y siempre con gran asombro de cuantos la han visto y hoy la ven que asegura a los más ancianos que jamás vieron sus ojos semejante monstruosidad en edad tan corta fin de la cita según se ha explicado personas como Eugenia Martínez Vallejo no solo eran tenidas por fenómenos meramente físicos sino que se creía que tras aquellos portentos había un mensaje metafísico por ello no es extraño que en esta relación su autor llegara a afirmar es un asombro de la naturaleza o por mejor decir un prodigio sobrenatural tal prodigio llegaría a oídos del rey quien siguiendo la costumbre ya referida la invitó a palacio para conocerla y para ser exhibida regalándole un lujoso atavío y encargando los retratos de los que hoy estamos hablando con el fin de perennizar aquel fenómeno de la naturaleza de esta guisa nos la describe el propio Juan Cabezas a quien vuelvo a citar el rey nuestro señor Carlos II la ha hecho vestir decentemente al uso de palacio con un rico vestido de brocado encarnado y blanco con botonadura de plata y ha mandado al segundo a Pérez de nuestra España al insigne Juan Carreño su pintor y ayuda de cámara que le retrate de dos maneras una desnuda y otra vestida de gala y lo ejecutó con el acierto que siempre acostumbra el valiente pincel teniendo en su casa a la niña Eugenia muchos ratos del día para este efecto fin de la cita la alusión en este relato a estas dos pinturas habla de la popularidad de la que gozaron tanto la efigiada como los notables cuadros de Carreño este hecho se corrobora con la siguiente cita de Palomino cuando al reseñar algunos retratos efectuados por el artista asturiano habla de la efigie de cito la monstrua que trajeron por el año 80 que por ser gruesísima y pequeña hizo de ella un diosvaco de que se sacaron muchas copias que él retocó fin de la cita no conocemos tales copias pero este dato proveniente de una persona que conoció directamente al propio Carreño de Miranda nos informa del impacto que debieron producir tanto estas obras como la niña continuando con el texto de esta relación podemos leer una fría cuando no cruel descripción y comparaciones a la hora de enjuiciar el cuerpo de esta chiquilla de esta guisa nos encontramos con este párrafo es blanca y no muy desapacible de rostro aunque le tiene de mucha grandeza la cabeza rostro cuello y demás facciones suyas son del tamaño de dos cabezas de hombre con poca diferencia la estatura de su cuerpo es como de mujer ordinaria pero el grueso y buque como de dos mujeres su vientre es tan desmesurado que equivale al de la mayor mujer del mundo cuando se halla en días de parir los muslos son en gran manera gruesos y poblados de carne que le confunden y hace imperceptible a la vista su naturaleza vergonzosa las piernas son poco menos que el muslo de un hombre tan llenas de roscas y los mulos que caen unos sobre otros con pasmosa monstruosidad y aunque los pies son a proporción del edificio de carne que sustentan pues son casi como los de un hombre sin embargo se mueve y anda con trabajo por lo desmesurado de la grandeza de su cuerpo el cual pesa cinco arrobas y veintiuna libras cosa inaudita en edad tan poca fin de la cita si pasamos las arrobas a kilos estaríamos hablando de unos sesenta y siete setenta kilos aproximadamente no sé fiel mucho porque el paso lo he hecho yo que soy de letras purísimas pero más o menos creo que no me equivoqué mucho frente a la dureza de esta narración que acabamos de leer Carreño buen heredero de Velázquez dotará de una extraordinaria dignidad a la pequeña Eugenia en efecto el pintor sin renunciar a la minuciosa y rigurosa descripción física de la retratada lejos de levantar un mero acta pictórico de aquel considerado fenómeno de la naturaleza nos pone ante todo y sobre todo frente al rostro de una niña destaca en este sentido la recreación de esos ojos inocentes y quizá un tanto recelosos desconfiados como no podía ser de otro modo en una pequeña que desde su nacimiento había sido objeto de miradas escrutadoras cuando no de burlas o de muecas con todo el atractivo de estas pinturas viene no sólo por el tratamiento netamente humano de su protagonista sino también gracias a una técnica heredera de los postulados venecianos que Carreño llevará hasta sus últimas consecuencias siendo precisamente la vaporosidad de la pincelada la que confiere esa riqueza cromática y táctil tan peculiar de sendos cuadros en el retrato de Eugenia Martínez Vallejo vestida el creador asturiano se pliega en cierto modo a la tipología del retrato cortesano propio de los austrias evidentemente el centro de atención es ese rostro amplio y sonrosado cuyos ojos quedan aminorados por los gruesos párpados y generosas mejillas la redondez de la faz se reafirma mediante el peinado recogido con ambas coletas ceñidas a través de unos lazos entonados en los mismos colores que el lujoso atuendo no obstante amén del atractivo que genera este rostro Carreño también pondrá su singular abocetado cromático al servicio de la minuciosa descripción de aquel vestido de brocado encarnado y blanco con botonadura de plata que como hemos leído le regalaría el propio Carlos II el retrato se completa con esas frutas que de manera un tanto dificultosa sujeta Eugenia dichos frutos están a sí mismo armonizados con las tonalidades del vestido a la manera de algunos bufones de Velázquez nuestra protagonista se recorta ante un fondo neutro que junto a la iluminación precisa que recibe la niña no hace sino intensificar y revalorizar su presencia más descarnado más duro y dramático podría resultar el retrato de Eugenia Martínez Vallejo desnuda pues el objetivo último de este cuadro no era otro sino el de constatar la extraordinaria figura de la niña en toda su crudeza sin embargo Carreño como señala Alba Léz Lopera acude a un recurso absolutamente excepcional en la pintura española del barroco al abordarlo como un retrato mitológico pues en efecto Eugenia está representada como si de un pequeño vaco o sileno se tratase coronada por los correspondientes pámpanos y uvas su mano izquierda sujeta un racimo de esta misma fruta cuyas hojas ocultan aquello que Cabezas denomina con el roncabolesco término de naturaleza vergonzosa la composición se completa a nuestra izquierda con un pretil sobre el que luce un jugoso bodegón de apetitosas uvas donde Carreño como ha valorado el profesor Benito Navarrete muestra a sí mismo su capacidad para la naturaleza muerta Eugenia apoya el brazo derecho en este murete generando una postura de descanso a modo de clásico contraposto a diferencia del anterior cuadro en este caso Eugenia no nos mira directamente tiene una actitud meditabunda ajena a nuestra presencia lo cual le confiere un mayor grado de dignidad esta desnudez de carnes generosas vinculadas al ámbito de la mitología amén de esos colores nacarados de matices rosados nos retrotraen evidentemente a ciertos modelos rubenianos que pudieron estar en la base de la concepción de esta singular imagen este retrato mitológico según se ha señalado es singular en la España del siglo de oro perdón donde tanto recelo existía respecto a los temas de esta índole recelo al que escaparon entre otros los brillantes pinceles de Velázquez o de Rivera pero también los de Carreño de Miranda recordemos que no era la primera vez que Carreño abordaba un tema de estas características ya se ha hablado de los frescos que ejecutó hacia 1658 para el salón grande de los espejos del Alcázar donde sabemos gracias a Palomino que debió representar historias de la fragua de Vulcano y de los desposorios de Pandora a la luz de estos retratos cabe preguntarnos por qué Eugenia Martínez Vallejo era considerada un fenómeno de la naturaleza una monstrua a la que había que retratar admirar ver y exhibir no hay que olvidar que según las definiciones que hemos estudiado monstruos eran aquellos seres que rompían con una normalidad o un determinado convencionalismo establecido y cuál era esta normalidad en el caso que nos ocupa la respuesta es clara si comparamos estos cuadros de Carreño con los cánones de estética y de belleza tan de moda en la corte española por entonces la delgadez extrema era anhelada tanto por los caballeros como por las damas de los cenáculos más destacados y selectos de ello nos da buena cuenta la varonesa Dolné cuando en su viaje por España relata algunas costumbres a este respecto en la corte madrileña durante la década de los 70 y los 80 del 600 de este modo la aristócrata francesa habla del uso extendido entre las mujeres de vendarse aquellas partes del cuerpo que pudieran estar abultadas y de formar por tanto un esbelto perfil Dolné también narra el hábito de fajar con láminas de plomo los incipientes pechos de las adolescentes de la nobleza y la realeza con el fin de impedir su crecimiento y evitar el desarrollo de unos senos entendidos como desmesurados no es necesario tan siquiera ir a los testimonios escritos de aquella época para verificar la desmedida afición por la delgadez un solo vistazo a los retratos cortesanos de este momento nos permiten adivinarlo precisamente cuando admiramos las efiges que Carreño de Miranda pintó de la Marquesa de Santa Cruz o de la Condesa de Monterrey apreciaremos como más allá de los exagerados guardainfantes los torsos lucen una flaqueza extraordinaria ello es especialmente notable en las cinturas o en esos escotes de pechos mínimos si cotejamos por tanto los perfiles de estas damas con nuestra niña podremos comprobar pues la fascinación y el estupor que Eugenia Martínez generó en la corte pues su figura quebraba absolutamente esa normalidad entre comillas impuesta en la moda cortesana de esta guisa por tanto Eugenia Martínez Vallejo pasó a engrosar esa lista de monstruos que tanto fascinaba en la corte de los austrias y de los que la pintura ha dado buen testimonio ahora bien como ha advirtido Julián Gallego cito el enano o bufón no es una especialidad de la pintura española de la casa de Austria aunque haya alcanzado en esta una abundancia y sobre todo una calidad excepcionales realmente el germen de este género retratístico hay que ubicarlo en Flandes e Italia en el siglo XVI según bien ha estudiado Manuela Mena Marqués es a partir del renacimiento cuando se fragua ese deseo por perpetuar aquellas personas consideradas como rarezas a través de la pintura tales retratos formaban parte de esas cámaras de las maravillas donde los príncipes humanistas atesoraban piezas exóticas tan dispares como extraños animales de otras latitudes disecados minerales y piedras de formas llamativas huevos de avestruz y un largo etcétera es exactamente en este contexto de los estudios y del cientificismo renacentista donde encontramos un curioso paralelo de los cuadros que hoy analizamos se trata del enano Morgante que hace a 1553 pintó Añolo Broncino para el Duque Cosme de Medici cuadro y conservado en la Galería de los Ufichi en este caso al igual que Carreño con Eugenia Martínez desnuda es como si Broncino quisiera constatar todas las anomalías físicas de Morgante a través de un riguroso estudio anatómico de este enano de hecho efectúa dos pinturas donde el bufón favorito de Cosme de Medici aparece tanto de frente como de espaldas como un modo de constatar esta anatomía es también en el ámbito italiano donde se contextualiza Arrigo el Belloso Pedro el Loco y Amón el Enano de Agostino Carracci y es que precisamente dentro de estos fenómenos de la naturaleza los personajes con singularidades anatómicas junto con aquellos otros donde el bello se manifestaba más allá de lo entendido como frecuente también ejercieron una gran atracción en las cortes europeas de los siglos XVI y XVII como se constata de igual modo en el interesantísimo retrato de Antonieta Gonzalbus pintado por La Viña de la Fontana una mujer en este caso afectada según ha estudiado el doctor Fondemora por el síndrome de Ambras en esta línea tal vez nos resulten más conocidos incluso más familiares los casos de las mujeres barbudas como Brígida del Río conocida como la barbuda de Peñaranda efigiada por Sánchez Cotán en 1590 o la mucho más famosa aún Magdalena Ventura pintada por Rivera en 1631 por encargo del duque de Alcalá entonces virrey de Nápoles La precisión técnica de Carreño a la hora de plasmar la anatomía de la pequeña Eugenia ha permitido a la medicina contemporánea estudiar las dolencias de esta niña analizando las hipotéticas causas que pudieron generar las patologías que se intuyen a través de sendorretratos desde que en 1945 el doctor Marañón apuntase que Eugenia Martínez Vallejo sería el primer caso conocido del síndrome hipercortical han sido muchos los especialistas que han investigado este caso en los últimos tiempos a Eugenia Martínez se le ha diagnosticado el síndrome Prader-Willi una de esas llamadas enfermedades raras causada por una alteración genética poco frecuente que desarrolla ciertos trastornos hormonales partiendo precisamente de los retratos que hoy analizamos el doctor Luis Serrano ha ofrecido una exhaustiva explicación a este respecto observando que en tales efiges esta niña exhibe algunas patologías propias de este síndrome como el sobrepeso o la carencia de saciedad de hecho el doctor Serrano intuye que esas manzanas sujetadas por la niña bien pudiera ser una alusión a la continua necesidad de comer además de otros factores como diabetes o dificultades en la respiración el síndrome Prader-Willi también produce trastornos en el carácter a partir de los seis ocho años de edad justo la edad que tenía Eugenia cuando se llevaron a cabo estos retratos a partir de este momento al parecer el carácter afable y espontáneo propio de la infancia se torna en otro mucho más irritable tal vez esa mirada desconfiada y recelosa se ha señalado también como un posible síntoma del síndrome referido bien con la llegada de la dinastía borbónica y más aún con el pensamiento ilustrado aquellos enanos bufones locos monstruos y hombres de placer que tanto habían caracterizado la cotidianidad del Alcázar de los Austrias fueron paulatinamente desapareciendo de la corte sin embargo ello no logró eliminar la curiosidad morbosa que aún generaban aquellas personas que por cuestiones físicas o psicológicas se seguían considerando fenómenos de la naturaleza por buena parte de la sociedad muchos de estos personajes continuaban y continuaron hasta no hace mucho tiempo ganándose malamente la vida en circos y barracas de ferias ante la mirada curiosa burlona y altiva de los espectadores a pesar de lo cual y gracias a la dignidad con que Velázquez o como hemos estudiado hoy Carreño retrataron a estos personajes en muchos casos el arte y el arte reciente o relativamente reciente ha seguido ofreciendo una mirada humana y digna de ellos buen ejemplo de lo dicho lo tenemos en el propio Ignacio Zuloaga quien con los ojos puestos en nuestro siglo de oro tantas veces sus pinceles recrearon a Gregorio el Botero digno representante y legatario de la sabiduría de aquella intrahistoria unamuniana o a doña Mercedes amable personaje cuya estatura es inversamente proporcional a la altura de su humanidad el propio Picasso tampoco escapó a esta tradición retratística y así en su época más bohemia dejó testimonio de esta enana danzarina abordada con un cromatismo y una luz tan propia de aquella otra tradición pictórica de la noche canalla parisina inaugurada por Degas Olotrec asimismo en el cine hallamos de igual modo esta visión netamente humana de aquellos seres que en tantas ocasiones eran tratados con desdén y brutalidad debemos hablar como no de Fricks de Todd Browin estrenada en 1932 un largometraje tan duro como tierno donde se nos ofrece toda una galería de personajes lleno de una dignidad y de un amor capaz de sobreponerse a la injusticia a la crueldad de la sociedad luchando por los suyos hasta las últimas consecuencias como han podido comprobar esta mañana no hemos hablado ni de Venus ni de Adonis ni de Apolo y sin embargo creo que ha sido una mañana cargada de belleza de una belleza extraordinaria pues en una atenta mirada a los ojos de nuestra pequeña gran niña hallaremos la historia de tantos y tantos que como ella han sufrido las afiladas muecas del otro la inquietante curiosidad de una sociedad altiva y la angustiosa opresión de los caprichos de la naturaleza pero la mirada de nuestra querida Eugenia también muestra añoranza anhelo tal vez esperanza en una vida más justa esperanza en una vida en que lejos de los vaivenes palatinos en que lejos de la exhibición frívola y cruel Eugenia pudiera disfrutar como una niña fuera tratada como una niña y que viviese según la retrató Carreño de Miranda como una niña la mirada en definitiva de Eugenia sigue de plena actualidad de trágica actualidad la pintura de Carreño es una pintura moderna porque su mensaje sigue latente ante tantas y tantas afrentas sufridas por los considerados diferentes ojalá que la bella mirada de Eugenia nos enseñe que todos somos distintos que todos somos diferentes y que tal diferencia es la que nos enriquece muchas gracias por su atención aplausos ¡Gracias!